Cuando existe un feminicidio, la sanción son 40 a 60 años de prisión. En un homicidio, 15 a 40 años de prisión. Pero también, cuando hay orden de protección a una víctima que se siente que no tiene paz, tranquilidad y se siente violentada o violentado, si esa orden de protección no se respeta, también existe una prisión preventiva. Cuando alguien pone una denuncia, porque luego pensamos que podemos ir por la vida haciendo cualquier tipo de cosas, y hay prisión preventiva cuando existe esta orden de protección. Y cuando hay una tentativa de feminicidio, la pena es del 50% entre 15 a 20 años de prisión. Tentativa de homicidio. Y lo tenemos que decir nosotros como gobierno del Estado de manera preventiva, porque aquí en Nuevas Calientes tenemos que pasar la voz, que tenemos que tener una palabra bien presente que se llama respeto entre cada uno de los ciudadanos. Y ahora con la agencia de investigación criminal, que pertenece a la Fiscalía del Estado, viene a aportar más investigación y sobre todo prevención. Prevención al delito. Prevención antes de que se cometa otro feminicidio, otro homicidio. Y yo lo que quiero con los medios de comunicación es mandar el mensaje a la población para que conozcan que existen sanciones, pero también instancias que los pueden respaldar. Aquí en la Fiscalía General pueden poner su denuncia para la protección, por si alguien se siente que tiene una tentativa de algún tema de homicidio o feminicidio. Nosotros tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres, en donde en ese Centro de Justicia para las Mujeres, cuando llegó el señor fiscal, había cuatro ministerios públicos. Ahora hay 19 ministerios públicos. En cuatro años, en cuatro años y medio, se equipó a 19 ministerios públicos. Tenemos que mandar el mensaje a la población para que exista paz y tranquilidad, porque la prevención comienza desde nuestros hogares. Luego vemos que suceden cosas en nuestra colonia, en las comunidades, y nos quedamos callados.